En este vídeo vamos a ver cómo insertar un recurso H5P dentro de nuestro curso en Educa y revisar sus principales configuraciones. Lo primero que tenemos que hacer es activar la edición, luego seleccionar el tema en donde queremos agregar el recurso y en la parte inferior del tema siempre encontramos el menú de añadir una actividad o un recurso, le damos clic y seleccionamos HP contenido interactivo. En primer lugar lo que nos permite como todo recurso es describir y fíjense que todos los campos que necesitan obligatoriamente una información tienen un punto o un asterisco de color rojo que indica obligatorio, un dato obligatorio. En este sentido vamos a insertar una información respecto al contenido que va a llevar nuestro recurso. En este caso yo voy a hacer un contenido sobre una materia que es de informática y voy a copiar y pegar. Una recomendación siempre es también la de tener previamente preestablecido, o sea contenidos, los recursos, la URL, las imágenes, todos ya predefinidos de antemano de forma a tener la facilidad de trabajar ya sobre un proyecto en nuestro curso. Entonces esto se hace bastante más sencillo si ya tenemos todo preparado. Entonces casos de uso, modelado sería mi contenido y ponemos la descripción, una breve descripción sobre el tema específico. Aquí tenemos como todo recurso en educa tenemos una opción de mostrar la descripción en la página del curso. Yo por lo general no utilizo porque al utilizar esto ocupa mucho espacio un recurso, entonces se distrae mucho la atención salvo que la información que insertemos aquí sea muy relevante o importante como por ejemplo fecha de finalización, fecha de inicio o formatos de entrega, etc. Luego para el editor tenemos la selección del tipo del contenido y tenemos dos opciones crear un contenido o subir un contenido. Subir un contenido sería ya cuando tenemos pre hecho o descargado un recurso desde otro sitio, desde el sitio oficial como habíamos visto en los otros vídeos y nosotros lo que vamos a enfocarnos es en crear un nuevo contenido. También habíamos visto que tenemos una cantidad bastante numerosa de opciones que podemos insertar dentro del curso y también aquí en la parte lateral derecha tenemos los que ya están descargados así como aquellos que aún no están descargados. Dependiendo de la versión que tengamos vamos a tener la posibilidad de descargar o agregar más opciones. Estos que tienen detalles son los que ya están disponibles para ser utilizados y entonces lo que nos queda es simplemente agregar un tipo o seleccionar un tipo y empezar a trabajar en ello. Como primer contenido yo quise trabajar sobre por ejemplo la presentación de un curso curso. Entonces voy a seleccionar, puedo buscar, si tengo la opción, no estoy seguro donde está, entonces puedo buscar por el nombre y acá está Course Presentation o presentación del curso, le voy a dar, puedo darle en detalles para ver qué es lo que hace, si esto funciona como un slide, si se fijan aquí en la parte inferior es una secuencia de imágenes que puede ayudarme a presentar mejor mi curso. curso y vamos a realizar esto, voy a darle usar, si se fijan aquí yo puedo ir desplegando entre las imágenes, voy a darle usar y esto me permite ya empezar a trabajar sobre este contenido, si se fijan acá están las diapositivas, puedo añadir una nueva página, puedo clonar una página, poner un fondo de página, mover la página, etc. puedo seleccionar, mostrar un menú bar de vuelta aquí o puedo eliminar una página, entonces yo puedo seleccionar, voy a tratar de seleccionar aquí una imagen, voy a tratar de subir aquí texto alternativo la imagen, a ver, le doy añadir una imagen, voy a tratar de ir a recuperar H5P, aquí voy a dar H5P, y el texto alternativo es en caso que se usa en el ámbito web, en el caso en que la imagen no se pueda mostrar, entonces de escribir un poco en la imagen, entonces le voy a poner H5P de vuelta allí para que pueda mostrarme esto en caso que esto no pueda salir. El texto al pasar el ratón por encima, esto es cuando yo posiciono encima el ratón, si se fija ese efecto mismo que causa ahí, por ejemplo, dice cambiar archivo, es lo que me va a producir esto, cuando yo pongo acá encima, puedo poner por ejemplo, simplemente a modo ilustrativo, ahí está, unos comentarios, si es que lo quiero poner, si no, no es obligatorio, si se fijan ya todos estos datos no son obligatorios, y dice mostrar siempre los comentarios, voy a, no voy a poner, opacidad del fondo, esto ya es cuando trabajamos con fondo de colores, mostrar como botón, también puedo hacer esto, y puedo seguir, le doy las opciones de pantalla, mostrar la barra de acción y marco, botón de copyright, la calificación si la vamos a categorizar, si nuestro curso tiene categorizados las actividades, esto puede ir por ejemplo en las actividades formativas, ya que esta modalidad o esta herramienta lo que permite justamente hacer recurso más que actividad, entonces el recurso me va a ayudar a hacer un autotest con el estudiante, voy a darle una calificación para aprobar, por ejemplo 7, 7 de 10, los ajustes comunes del módulo son iguales que los recursos que ya conocemos de Moodle, o EDUCA, son la disponibilidad, si voy a mostrar en el curso, el ID que no se utiliza en estos casos, y el modo de grupo si quiero, grupo separado o grupo visible, si es que tengo así configurado mi curso, las restricciones de acceso, puedo decir que esta actividad o recurso solamente para un grupo, para una fecha específica, por una calificación, por dirección de IP, todo lo que ya sabemos de EDUCA. Las marcas son en realidad etiquetas, o hashtag como quieran llamarlo, que son para poder referenciar un poco más rápido, o buscar ese contenido más rápido en una plataforma cuyo contenido es bastante extenso, por ejemplo. Y las competencias que si trabajáramos con competencias podríamos trabajar con eso. Voy a guardar los cambios y mostrar para ver cómo quedó esto, a fin de poder después volver a editar. Guardar cambios y mostrar. Me dice que el título, tengo que ponerle si o si un título. Por ejemplo, entonces esto es H5P contenido interactivo. Fíjense que yo tengo solamente un slide todavía, puedo agregar más, eso vamos a verlo después. Guardar cambio y mostrar. Entonces la descripción, una vez que ingresamos en esto, voy a irme hasta la unidad de vuelta para empezar desde cero. Si se fijan aquí ya tenemos, este es el icono del H5P, y aquí está el nombre, le voy a dar clic encima. Para ingresar y ver cómo se ve, el estudiante va a ver esto, es la descripción del contenido. Y si se fijan acá tengo un slide, o sea una imagen, uno de uno, que obviamente todavía no funciona como slide porque tengo que agregar más contenido. Entonces lo que voy a hacer es irme al botón de edición, en la parte superior darle clic, editar contenido, y entonces me vuelve a abrir el mismo lugar donde estábamos hace rato. Le voy a dar añadir una nueva página, y aquí de vuelta voy a seleccionar otra imagen. Añadir una imagen, aquí tengo una serie de imágenes que son los iconos propios del H5P. Esto sería acordeón. Puede usarse como glosario, por ejemplo. Le voy a dar, después directamente le voy a darle ya también, está. Voy a darle hecho, y puedo seguir agregando más pestañas. Voy a seleccionar de vuelta otra imagen. Del mismo lugar voy a buscar un texto alternativo. Cualquier comentario. Es simplemente para que vean cómo funciona, si tenemos un comentario o no. Le voy a dar hecho, y voy a darle guardar cambios y mostrar de vuelta para ver cómo queda. Entonces aquí, ya tengo, tengo uno de tres, que sería, entonces yo puedo ir pasando esto, y a medida que voy pasando, incluso puedo ir haciendo, o poniendo, quizás un slide de, de justamente un PowerPoint. PowerPoint, si, o una imagen de una página de PowerPoint, seguir pasando así, de forma interactiva. O quizás imágenes también, y ese tipo de cosas que podemos ir haciendo sin ningún problema aquí en nuestro, en nuestro proyecto. Vamos a seguir editando esto y vamos a hacer que esto, obviamente nosotros dijimos que servía para que sea interactivo, por lo tanto vamos a hacer que esto sea interactivo. Porque de momento solamente hemos recurrido a unas imágenes que se despliegan, pero necesitamos más interacción con nuestros estudiantes. Por lo tanto yo voy a editar de vuelta esto, voy a esperar que cargue el slide. Y aquí en la parte de la imagen, yo tengo la parte superior, como había insertado imágenes, también puedo seguir insertando más cosas dentro de esta misma ventana. Entonces voy a insertar un texto previamente y voy a poner, voy a hacer una consulta al estudiante sobre eso. Porque recuerden que estamos haciendo una presentación de nuestro curso. Entonces yo voy a presentar H5P y voy a decir... Conocidas la herramienta H5P Conocidas la herramienta H5P Y le voy a dar hecho Y me va a preguntar donde quiero insertar ese texto Y necesito también que los participantes me respondan ciertas cosas. Entonces puedo insertar multiple choice o falso verdadero. En este caso como hice una pregunta puedo directamente decirle que me respondan esto. Entonces la respuesta correcta, por ejemplo, si tengo verdadero o falso Voy a configurar el comportamiento, el comportamiento habilitar el botón reintentar Esto se desmarca si va a hacer una evaluación o evaluación Pero si quiero que esto sea, por ejemplo, una pregunta de tipo formativa Entonces voy a decir... Es H5P Una herramienta gratuita Es H5P una herramienta gratuita La respuesta correcta es verdadero Nosotros sí tenemos que dar la respuesta correcta Si le damos a habilitar el botón Nos va a permitir rehacer la pregunta Mostrar solución también Como para que pueda responder directamente O ver la respuesta Y la retroalimentación En respuestas incorrectas Podemos dar, por ejemplo Si fuera una imagen Por ejemplo Observar mejor Observe mejor la imagen La imagen Por ejemplo Y la retroalimentación en respuesta correcta Podemos darle su respuesta es correcta Los comentarios En caso de que sea necesario Le doy hecho Y Entonces posicionamos un poco mejor Esto de modo que sea Más Que tenga mejor visibilidad De que tenga mejor visibilidad Le damos entonces a Guardar cambios y mostrar Esto podemos hacerlo con todas las páginas No solamente en esta Podemos ir en cada página Insertar una imagen diferente Y hacer consultas Sobre el contenido de esa imagen Con preguntas diferentes Este contenido ha cambiado Desde la última vez que lo utilizaste Vas a empezar de nuevo Ok O sea Simplemente eso Y aquí es como queda Si ven ya tenemos la imagen Y una pregunta Que dice ¿Es H5P una herramienta gratuita? Y si yo le doy por ejemplo Falso Le doy verificar Y me dice Aquí está el mensaje que le puse para que viera Observe mejor la imagen Y me dice También acá mostrar la solución Y puedo reintentar Esto es lo que decíamos Por ejemplo Que cuando utilizamos esta herramienta A fines didácticos A fines con fines de aprendizaje Se puede realizar esto Porque al final funciona como un juego Yo si erré Entonces quiero ver la respuesta correcta Entonces vuelvo a verificar En este caso le voy a dar Verdadero Voy a verificar Y aquí ya tengo un resultado distinto Ya es como jugar aprendiendo O aprender jugando También de paso Ahora entonces puedo seguir Mi presentación Y obviamente aquí también Le puedo meter otra imagen O otro texto Y hacer las consultas Al respecto Acuérdense que De un texto también podemos hacer Por ejemplo un print screen Recortarlo y pegarlo ahí como una imagen Entonces para no estar escribiendo Todo de vuelta Podemos hacer ese truco Y hacer las preguntas O los test De acuerdo a ese contenido Entonces esto va siendo Un poco dinámico Y más divertido A la hora de leer O revisar contenido Entonces si lo que queremos Que es que esto Le cambiamos de configuración Vamos a cambiarle de configuración Y vamos a poner que no permita Que no permita Que no permita repetir La verificación Voy a Editar de vuelta esto Y le voy a sacar Su respuesta es correcta Voy a mostrar la descripción Mostrar la barra de acción de marco Calificación A ver Restricciones Si su respuesta es correcta Puedo habilitar El botón de reintentar Le voy a sacar esto Habilitar el botón De mostrar solución También puedo sacarle Para que no vea la solución Bueno si puedo dejar esto Para que vea la solución Voy a dar de vuelta Guardar cambio y mostrar La advertencia que esto cambió Es la última vez Entonces le doy ok De vuelta la misma pregunta Y le doy falso verificar Pero aquí ya no me Aquí me muestra la solución Pero ya no me permite reintentar Entonces esto Debería ser la configuración En caso de que vamos a hacer Vamos a tomar la decisión De si vamos a crear Una actividad de tipo Consulta nada más De auto evaluación nada más O si vamos a hacer Que sea de tipo examen O como una prueba sumativa Entonces esta es la forma De trabajar por lo menos Con estas características Y podemos ir siempre modificando Editando el contenido Si se fijan Esto no tiene No tiene límite de slide Nosotros podemos ponerle La cantidad que necesitemos Y los tipos de preguntas Que pueden ser insertados Por ejemplo Vamos a la siguiente Aquí podemos saltar a esto Podemos ir insertando Rellenar los espacios en blanco Por ejemplo Y esto era acordeón Es de un tipo de dato acordeón Quiero hacer que esto El alumno empiece a llenar Los espacios en blanco Llenar los espacios en blanco Por ejemplo En la descripción Rellenar las palabras Que faltan En el texto Por ejemplo Y aquí dice Una línea Que lo que buscamos Es Lo que nos muestra Una instrucción De como debería comportarse Tenemos que usar asterisco Delante de una palabra O de otra O de una frase Para poder ocultar eso Y convertirlo A una palabra Que se pueda arrastrar Las respuestas alternativas Se separan Con una barra de diagonal Esto es cuando Yo puedo tener Por ejemplo Más de una respuesta correcta Por ejemplo Si Ya que tiene Algunas veces Aquí vamos a ver Que tenemos Considera Mayúscula Minúscula Entonces Para evitar Esos errores Que de coincidencia Por mayúscula Minúscula O números Y letras Entonces Quizás Damos Alguna alternativa Y podemos escribir Más de una Respuesta correcta Con este Slash También puede agregar Un texto de consejo O un tip De información Mediante Dos puntos O sea A partir De la palabra Si se fijan Acá Esto sería Una alternativa Browser O web Browser Cualquiera De los dos Es correcto Y Después Del dos Punto Vendría Después Lo que Lo que sería Un tip O una ayuda O un consejo Para ese Para ese texto Suponiendo Que Tengo un texto Como este Por ejemplo Interactivo Por ejemplo Quiero que desaparezca Esa palabra Voy a ponerlo Entre asterisco Como Videos También Videos Interactivos Y acá Le voy a poner Una ayuda O un tip Le voy a dar Dos puntos Y acá Voy a poner Por ejemplo Reproducible Reproducible Y con eso Tengo dos textos Ya que Van a desaparecer Puedo ir Añadiendo Más bloque De texto O puedo utilizar Simplemente Este bloque De texto Esto puede ser Un texto Largo Que puedo ir Completando Lo que se Se recomienda También Es que siempre Se utilice Una sola palabra Este interactivo No puedo volver A usar En otro lado Por ejemplo Que no se me repita La misma palabra Que vaya a desaparecer Sino que Utilice Palabras diferentes Puedo añadir Por separado Otro bloque De texto Como este Pero como Les mencioné Puedo hacer Todo esto Sin ningún problema En este bloque Si no Es muy largo El texto Entonces La retroalimentación Global Se define También De acuerdo Al puntaje Logrado Yo puedo Ir añadiendo Rango Y aquí Me va a mostrar Por ejemplo Si añado Un rango Me dice De 0 A 50 Por ejemplo Y le voy a poner El mensaje Que necesito 50% No logrado De 51 A 70 Por ejemplo A 70 Voy a ponerle Aceptable Y de 71 A 100 Voy a ponerle Superado Por ejemplo Entonces Esa es la forma De poner Una retroalimentación Basado En el porcentaje De logro De la Tarea Configuración De comportamiento De vuelta Siempre la misma cosa Habilitar Reintentar Vamos a carla Si es que esto Es un examen Habilitar Motos Demostrar Solución Podemos dejarle Ahí Si es un examen Tampoco se recomienda Porque si no El compañero Puede ver Aquí era Donde le decía Por ejemplo Mayúscula Y minúscula Son Importan Voy a sacarle Eso Para evitar Esa confusión Y requiere Que todos los campos Sean contestados Antes que pueda ser Vista la solución También Esto lo puedo dejar También allí Comentarios Le voy a dar Hecho Y Si se fijan Esto ya quedó Voy a Tratar de Ubicar un poco Mejor Nada más Fíjense que Es bastante Sencillo Simplemente Con arrastrar Y soltar Está la Ya se puede Mover Se puede arrastrar Y agrandar De acuerdo Como necesitemos Y lo voy a Dejar allí Voy a guardar Cambios Y mostrar Ok Aquí era Verdadero Me voy al Siguiente Si se fijan También en cada Pantalla Donde hay Una interacción Me pone Un iconito Que me indica Que esto Tiene Una interacción Me voy aquí Y aquí aparece La palabra Que tengo O sea El texto Que tengo Que completar Y me dice Que tengo Que completar Esto Con Contenido Interactivo Y aquí Es donde Importan Las opciones ¿Por qué? Porque puede ser Una palabra Con acento El estudiante No pone Con acento Y entonces Para la plataforma Es otra cosa Entonces Prever Ese tipo De situaciones Es bastante Sencillo Y aquí Tengo el iconito Que me dice Una pista Si yo le doy Clic encima Es reproducible Entonces Son Videos Si Entonces Me ayuda Esto Y le doy Revisar Voy a darle Revisar Y efectivamente Los dos En los dos He logrado Dar la respuesta Correcta Y de ese modo Ir Añadiendo Más contenido Espero Que les haya gustado Obviamente Esto Va a depender De la creatividad Y la cantidad De tiempo Que le dediquen En proyectar Un poco Su contenido Y aparte De ir conociendo De conocer La herramienta Y saber Que alternativas Tenemos Para poder Implementar De la creatividad De la creatividad